buenas tardes bueno hoy día tenemos que estamos en práctica como les dije yo siempre les voy a apoyar ya les he mandado en pdf los moldes del trío no el papá noel reno y nieve listo hoy día van a cortar el papá noel todas las piezas que han debido de sacar ya les dije que sacaran temprano entonces yo ya lo saqué las piezas miren ustedes miren ustedes así tienen que sacar la pieza ya acuérdense tiene que estar así es una flecha entonces el lado que no estira deben colocar así paradito porque yo lo saqué aquí miren este lado no estira está duro este lado es el que estira este lado no estira entonces te lo sacan paradito así de esta forma ya dos piezas dos piezas luego cosen por todo el contorno ya pero antes de eso les sugiero les voy a explicar antes de eso van a poner aquí una tira cuando ya esté lo cosen de esta forma yo lo voy a coser mañana y les voy a hacer también primero uno en este lado esta parte de acá luego le ponen una tira de 10 centímetros pero color de color blanco corderito se coloca está doblado en 255 va a quedar se coloca en toda esta parte de aquí y luego una que está recién se termina de coser bueno ustedes ya saben las que saben pues hay algunos que ya saben no o si no también al final se coloca no lo cierran todo y al final hay que colocar aquí su tira blanca ya o sea la nieve bueno eso lo voy a hacer mañana y ustedes van a ver pero listo ya tenemos acá el gorrito de esta forma dos piezas bueno yo les he puesto a ustedes estampado o estampado como ustedes quieran yo lo estoy haciendo verde verde los tres porque verde porque sus manitos lo estoy haciendo verde para que haga juego ya acá está sus manitos son cuatro piezas que estoy haciendo cuatro piezas entonces cuatro piezas dice la manito entonces yo aquí ya tengo ya cuatro piezas que van a ir unidas al brazo bueno señales ahora sí entonces vamos a coser ya les dije mano dos pies cuatro piezas ya yo los he hecho verde para que haga juego con su gorrito ya y el molde les he puesto un verde también listón este color les he puesto yo luego les he puesto el cuerpo el cuerpo el rojo ya son dos piezas entonces que dice unir esta es la parte de adelante por eso unir con delante delantero y entonces qué quiere decir que aquí lo van a coser y ahí acá adelante va a ir la otra pieza la pieza de adelante esta pieza acá les he puesto unas marquitas que dice unir acá dice pegar pierna a este lado y aquí pegar brazo bueno listo listo son dos piezas ya entonces esta parte de acá también se une se une yo lo voy a hacer mañana y lo voy a hacer el vídeo pero corten de esta forma marquen lo que les he dicho marquen también en la tela como yo lo he marcado miren está marcadito ahí para no olvidarnos no coser ahí porque va a ir la pierna listo listo ahí tenemos luego tenemos esta es la pierna son cuatro piezas aquí están cuatro piezas de pierna donde dice acá pegar zapato aquí está el zapato yo lo he hecho negro ustedes me han dado verde pero yo si ustedes escogen el color yo lo estoy haciendo negro y aquí va a ir los zapatos unos zapatos van a ir mirando hacia arriba porque porque él está echado con las piernas miradas lo voy a hacer yo mañana y ya se van a dar cuenta pero así ustedes escogen los colores como les digo ya cuatro piezas acá están sus zapatos cuatro piezas y dos plantas que va a la parte de abajo listo negro luego tenemos la carita la carita en velour color piel está esto lo cortan lo cierran todito como siempre se le hace un piquete aquí para rellenar porque iba a ir el gorrito y va a tapar listo entonces esas son todas las piezas del papá noe luego me falta el bigote enviarles la barba lo puedo lo voy a hacer este bueno yo lo echo en peluche peluche largo pero yo sé que muchas no tienen entonces lo voy a sacar en en colar en un gorderito para que ustedes lo pueden hacer o blanco también puede ser no o ven si ustedes tienen pelo largo lo pueden hacer bueno hoy y entonces hemos trazado todas las piezas de papá no es ya entonces mañana conocemos no mañana vamos a conocer si podemos conocer terminamos de hacer este este proyecto conocemos y luego vamos a cortar el nieve y conocemos también luego el reno y conocemos también y luego de eso recién vamos a rellenar rellenamos todo rellenamos rellenamos ya y ya vamos a dar acabados después acabados ahí donde vamos poner la tira todas las manitos como siempre le ponemos con sus media cita sus adornos y todo lo que es la chalina todo eso ya entonces primero vamos a cortar y coser y luego vamos a armar listo nos vemos mañana avancen por favor